Un hombre mató a una mujer, presuntamente su expareja, y posteriormente se suicidó en el barrio La Unión, en el sector Cienfuegos, en Santiago Oeste. Un vecino de los fallecidos indicó que estos se habían separado y que tenían tres hijos, agregó que supuestamente tenía problemas de bebida y alcoholismo, y que el presunto asesino la estranguló y procedió a ahorcarse. Porque ellos vivían separados, pero se veían siempre, como tenían niñas. Ellos se buscaban uno a otro, pero decían que tenían tres días bebiendo, y veía lo que sucedió. ¿De qué se dice? ¿De qué manera le quitó la vida? No, ella la atranguló y él se ahorcó. ¿Cómo se llama el sector aquí? Aquí es La Unión. ¿Ellos tenían problemas? La Unión. Tenían problemas porque estaban dejados.